En la parroquia hemos comunicado con la señora presidenta Rebeca Nieves, la presidenta de la junta parroquial. Hemos tratado de que haya un buen enlace, una buena comunicación con ella para tratar de realizar un buen trabajo en coordinación conjuntamente con el jefe político del Cantón Girón, lo que nos ha colaborado en gran mayoría el señor Fausto Loja, conjuntamente con la doctora comisaria Joana Ormaza, en los cuales hemos estado empezando ya con los operativos. Entonces, lo que tratamos aquí es de siempre estar trabajando en operativos, ya sea de controles de abigeato, que ha habido algunos casos en los meses anteriores, según nos comentaban. Lo que queremos ahora es tratar de eliminar, hacer unos buenos operativos, igual ahora con el tema de la pandemia, estamos en controles de las medidas de bioseguridad, lo que nos hace que esto no se nos salga de las manos, ya que la pandemia no ha culminado. La semana anterior tuvimos un operativo sobre los permisos, ya que al estar culminando el año, nos han exigido los permisos anuales de funcionamiento. Entonces, hemos trabajado conjuntamente con la señora comisaria, el señor Fausto Loja, y la teniente política de la Asunción, Viviana Zarumeño. Lo que ha habido más demanda son problemas de linderos, entonces en eso nos hemos enfocado un poco más, ya que no hay mucho en la parroquia de San Gerardo por la tranquilidad que se tiene, pues, sin embargo, hemos estado en varios puntos viendo cuál es el déficit. Lo que corresponde a la parroquia de San Gerardo no ha sido reportado según el Ministerio de Salud, ya que han sido unos casos particulares. Tenemos unos cuatro casos que están tratándose ya en la ciudad de Cuenca. Quisiera agradecer al señor gobernador, al ingeniero José Jaramillo, el señor ingeniero, él me ha dado la oportunidad para poder concentrarme acá en la parroquia y colaborar de San Gerardo, ya que es un propósito que uno ha tenido siempre, las ganas de colaborar en alguna parroquia, y es lo que estamos haciendo. No ha habido algún tipo de malentendido, de los cuales no ha habido demostraciones por parte de las personas que acusaban, pero sin embargo, nosotros siempre hemos estado limpios y eso es lo que vamos a tratar de realizar conjuntamente con las órdenes del señor gobernador, que por ningún momento ha habido alguna presión y menos económica. Gracias por ver el video.